La Cuesta del Muerto, se llama, ¿no? Porque antiguamente subían por allí los péretros para enterrar a la gente. ¿Y está el cementerio arriba? Y esa sube al cementerio. Es una cuesta bastante pedagosa. Es como a Doquín antiguo, aquello, ¿no? Por eso subían a los puertos. Pasó una cosa que se les salió del muerto por la parte de atrás de la caja. Dejaron de subir aquello, por eso hicieron la entrada de San Pedro. ¿Y por ahí vamos a subir mañana? Mañana va a ser el mismo. ¡Me cago, Andy! De silencio, memoria de Don Armando Álvarez. Guardamos ese minuto de silencio. ¡Tres, dos, uno, salimos! ¡Ánimo! ¡Gol! 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 ¡Está bien! van aquí como locos la clavícula esto es lo que tiene el soplado bajar aquí en trabajadas al principio en vez de guardar que esa primera parte que guardar señores hay que guardar la primera parte i sí gracias venga ah bueno qué pasa tomaremos como tengamos que tomarla y y la fila 2 y esto ha visto y siempre previando siempre sorteando muñeco de pelón balón y sólo me quedan dos papeles otra muñeca más qué bueno caída, caída ¿estás bien? ¿vas bien? como he echado de menos este barro amigo que bonito el río, que bonito el río lo que pasa es que la gente la gente no, no, esto se puede pasar perfectamente pero si la gente se baja pues primer avituallamiento aquí en Celis y hay un cristo de la leche y hay mucha gente como estáis viendo que pasa del avituallamiento error, error no, voy al siguiente tarde, seguramente luego lo van a pagar nosotros aquí avituallamiento 5 estrellas y reponiendo puertas reponiendo puertas Pello se ha ido para adelante Pello, lo vas a pagar Pello, te vas a acordar te vas a acordar de esto pero mucho un saludo a Arturo Pascal desde Tierra Segoviana en Cartabria ¡sí señor! Estás fichado ya ¿eh? ¡Venga! 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 para Rafa que subían los muertos y salía del féretro porque estaba tan en cuesta que se salía un amigo, un pariente mío que era muy chiquitín ¿como yo? más abajo todavía y Molleda también como yo y me dijo antiguamente que por ahí subían todos los difuntos y que la casa como antiguamente no era muy buena porque era de piro se rompió y cayó al puerto en mitad de la pista y por eso dos veces muerto y por eso hicieron allí la entrada aquella ¿sabes? Pompeyo aquí tenemos a Sandra que nos ha magullado pero bueno una guerrera auténtica la hay que acabar este año ¿o qué? ahora hemos estado así mujer espérate los picos duro para allá al fondo ¡qué pasada! ¡Gracias! pues David viene desde Sevilla casi nada ¿no? un pasillito un pasillito un pasillito dice que ha venido en bicicleta no tanto ¿qué te ha parecido? ¿qué te parece? muy bonito espectacular el paisaje es espectacular el ambiente todo bueno pues el soplado estamos en el área recreativa de Ucieda en el hábitamento ahí podéis ver cuando pueda sí cuando pueda ¿eh? ahora mismo y ahora el soplado empieza aquí vamos a tomarlo tranquilos mucha hidratación que parece que no pero ahí sí perfecto David venga vamos poco a poco venga gracias fijaros lo que estamos montando aquí está fría está fría de cojones pero te vas una cosa arriba está más fría pero igual meto hasta en las dos aquí está el spa ya puedes pasar me cago en eso esto es lo mejor decían que había spa y no han mentido motivador total uno de los que estoy aquí está siendo soplado porque no se ha visto los vídeos o sea impresionante muchas gracias es un motivador número uno fíjate con esta pero estamos en el spa ¿eh? los demás ahí esto no lo tiene todo esto es para nosotros esto es para nosotros a tomar por culo sí señor ¿eh? ¿qué te parece? eso jajaja jajaja pues vamos pues vamos pues lo que ¿cómo vamos? ¿eh? ¿hemos recuperado las piernas ¿no o qué? suave que todavía queda muchísimo nos quedan prácticamente 96 kilómetros todavía o sea que no hemos hecho nada decía que aquí al lado del averbadero había avituallamiento con carne pero claro tienes que hacerlo todo tú entonces el matadero no lo tenemos a mano pero qué chuletas salen de ahí ¿eh? ¡oh! qué chuletas ¿te parece el reguero de gente que viene por ahí Fernando? ¿eh? esto esto es una pasada hay que disfrutar además era una de las frases tías en los vídeos si si vas a sufrir te lo disfrutas si si mira fíjate 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 como está que yo parece una pirámide cuando yo me estuve subiendo parece una auténtica pirámide algo que está puesta en este avituallamiento en Bárcena Mayor se empiezan a ver unas caritas pero de esas que dicen ¿dónde me he metido yo? pero qué bueno buen avituallamiento hasta boca oye el bocadillo de jamón hay por ahí ¿no? bocata bocata de jamón ¿dónde está el de jamón? ¡ay, cabuzos! pues nada pues aquí bocata de jamón y a continuar pues imaginaos lo que vamos a hacer meternos aquí ¡qué remedio! queda cruz de fuentes yo ya no hago más el toto hay que refrigerar ¡vamos! ¡oh! 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 ¿qué os parece? en los dimines soplado spa y gratuito y esto no habías comentado pero aquí subiendo cruz de fuentes espectacular este año os habéis lucido gracias porque bueno espectacular ahora estamos hablando durante toda la jornada de hoy estos parajes sólo que los conoces tú no los enseñas tú y repetiremos el año que viene hombre así me gusta así me gusta uno así es en el infierno cántabro ahora sí una maravilla desde sevilla viene para probar el spa cántabro com por mí encima de la álera venga máquina venga máquina venga psycho venga venga y ¡Vamos! ¡Vamos! La verdad es que ya nos queda a 400 metros, ya no bajamos, ya no bajamos. Nos hemos mal acostumbrados. Ya no bajamos que si no nos quedamos ahí. Recuperar un poquito, recuperar un poquito. Venga, eh. Que viene una fuerte aquí. Venga, 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 venga. Bocadillo de pechuga de pollo de nuestra amiga Mar, como siempre. Esto es vida, eh. Esto sí. Y ahora un chupito, ¿qué? ¿Un chupito? Ahora le preguntamos. Date cuen el caldo que me está preparando Ángela. Date cuen. Voy a resucitar que lo necesito. Un poquito, eh. Porque voy ya pasadete, eh. Así que nada. Por el negreo. Que lo vamos a aniquilar otra vez. Este año es un soplar para la historia. He venido con muy pocos kilómetros. Son las 10 menos 20 de la noche. Desde las 8 de la mañana que hemos salido. Y ahora bajo el negreo. Fijaros, eh. Pero es una gozada ver la inmensidad de lo que es Cantabria, eh. Con todos los picos de Europa allá al fondo. La palombera a la izquierda. Peña Sagra. Ese es un espectáculo. No me extraña que digan que Cantabria es infinita. Pues venga, vamos a ver si terminamos. WeihnOpen. Sigla. Sigla. A ver. Estoy aquí. No.